Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Blush. Una vez más, mi nombre es Tatiana y les cuento que hoy les traigo un super haul de moda con Shein. Tengo muchísimas prendas para mostrarles con las tendencias para esta temporada de fin de año. Les cuento que tengo ropa deportiva, ropa para la casa, prendas más formales, chaquetas, abrigos y también zapatos porque por primera vez pedí zapatos a Shein y les cuento que quedé fascinada. Así que yo sé que este video los va a inspirar mucho para sus looks de fin de año, para sus regalos, para que se preparen para esta Navidad y como siempre les tengo un código de descuento que lo pueden utilizar al momento de pagar para que les hagan un 15% de descuento adicional así que mejor dicho no tienen excusa para irse a chismosear a la página web de Shein que van a encontrar unas cosas hermosas. Les voy a dejar el código de descuento acá en la pantalla y también abajo en la cajita de descripción junto con todos los detalles de estas prendas que les voy a mostrar hoy. Y les adelanto también que se vienen más hauls con Shein donde les voy a mostrar no solamente moda sino también decoración y cosas para la casa así que muy pendientes para que no se los vayan a perder. Y arranquemos ahora sí con este haul que tengo mucho para mostrarles. Tengo 30 prendas para mostrarles hoy. Empecemos. Arranquemos con estos sets deportivos. Oigan, la ropa deportiva de Shein es buenísima y de muy buena calidad. Como ven acá los leggings son el mismo estilo pero en diferentes colores y los tops tienen unos diseños hermosos en la espalda, las telas son muy suaves y perfectas para hacer ejercicio. Sigamos con ropa para la casa. Por acá tenemos esta bata de satín muy linda, muy femenina, perfecta para cuando nos estamos arreglando. Y por acá tenemos esta pijama que me pareció espectacular. El color, el diseño de la tela rayas me encantó. Es muy fresca, muy cómoda. Yo pedí talla S y como ven es amplia porque no hay nada peor que una pijama ajustada. O bueno, al menos en mi opinión. Por acá tenemos este set deportivo que me pareció hermoso. Me encantan todos los detalles. La chaqueta trae diferentes cortes en diferentes colores que le da una onda como muy cool y ni hablar de lo cómodo que es. Sigamos con otro set deportivo, este en color beige. Este es más abrigado porque la tela es más gruesa, es súper suave. Para la temporada de invierno, climas fríos está perfecto y este tipo de sets están muy en tendencia por estos días. Se pueden combinar con abrigos y queda un look muy cool. Y el siguiente set ya es más casual, súper oversized. Como ven, la tela es muy fresca, es como una especie de lino con una caída espectacular. El pantalón es en resortado y detalle alto, así que más cómodo imposible. Y la camisa es abierta a los lados, lo que permite anudarla y darle un styling mucho más lindo al set. Miren con la camisa corta cómo cambia la silueta y se ve bien. Vamos con este set de tops. Viene el paquete por tres y trae uno negro, uno mostaza y otro blanco a un precio buenísimo. Y este tipo de prendas básicas son súper importantes en nuestro closet porque nos permiten armar infinidad de looks. Y acá tenemos otro set, estos tres buzos, también colores neutros como ven, negro, blanco y café claro. Y estos de manga larga y cuello tortuga para la temporada de otoño-invierno están espectaculares, muy cómodos y súper útiles. Vamos con pantalones. Empecemos con este café efecto cuero que forma súper bonito, muy cómodo y el detalle de las aberturas de las botas adelante es súper chévere. Sigamos con jeans. Por acá tenemos este detalle bajo. Les cuento que se vienen los jeans más bajitos como en la época del 2000, así que por acá tenemos este estilo con un poco de desgaste y rotos. El segundo jean es este de denim oscuro y talle alto. Yo les digo que me va a costar acostumbrarme al tiro bajo porque los jeans altos son muy favorecedores, sobre todo para las que somos bajitas porque alargan las piernas. Y miren el detalle de este de los bolsillos. Tiene como una doble costura que me pareció diferente y súper bonita. Y el último jean, un estilo clásico, sencillo, de tiro alto y bota recta. Un infaltable en nuestro closet porque es atemporal, es decir, no pasa de moda y combina con todo. Sigamos con esta blusa de satín beige que me enamoró. Me pareció muy sofisticada, perfecta para los looks formales y para esta temporada de fiestas. En los hombros tiene un diseño muy lindo y así metida por dentro del pantalón, miren cómo se ve bien. Por acá tenemos este buzo tejido en color beige, de mangas anchas y cuello bandeja. Un diseño simple pero muy versátil porque puede combinarse con muchas prendas y les cuento que me lo puse así doblado abajo para cortarlo y me gustó mucho más. Vamos con otro buzo tejido, este azul eléctrico de cuello tortuga. Recuerden que estamos en temporada de sweaters y este está hermoso porque el color está muy en tendencia para hacer combinaciones de colores más interesantes y levantar los looks de invierno. Sigamos con este cardigan en verde manzana, otra prenda infaltable para esta temporada y esta en este color me fascinó, es alegre, le da vida a la cara y es una prenda que se presta para usar en climas fríos o climas templados. Por acá tenemos una prenda que no sé cómo describir, es como un buzo con un diseño asimétrico muy interesante y en mi opinión la usaría con otra prenda por debajo como ven acá. Vamos con esta chaqueta roja vibrante efecto cuero, la famosa biker, un infaltable en nuestro closet. Es una prenda cool, cómoda, abrigada y en Shein tienen este tipo de chaquetas en muchos colores. Sigamos con abrigos y por acá tenemos el abrigo de la temporada, este abrigo de cuerina negro con corderito. Este abrigo está súper trendy, lo van a ver por todos lados, de hecho les dejé un reel en mi Instagram con un outfit muy cool usando esta prenda para que no se lo pierdan. Por acá tenemos una de mis prendas favoritas de este home y es este abrigo a cuadros blanco y negro, wow, no saben lo espectacular que es, súper abrigado, muy suave y muy muy chico. Y el siguiente abrigo es este beige tipo teddy como tela de peluche que también lo verán mucho en esta temporada. Acá tenemos esta chaqueta de jean con silueta Versailles, otra prenda infaltable en nuestro closet porque es muy versátil y esta en particular me encantó por los rotos y el color del denim. Vamos con estos zapatos que me enamoraron, les digo que me gustaron más en vivo que en fotos y son estos tacones nude, el corte que tienen a un lado me pareció súper chic, son sofisticados, femeninos e infaltables en nuestro closet porque combinan con todo. Otra prenda súper trendy para esta temporada son las faldas tipo tenista y vienen en muchísimos colores. Sigamos con estas botas verdes con textura de cocodrilo, les digo que yo quede flechada apenas la recibí, yo sé que son un poco arriesgadas pero en mi Instagram les dejé un reel de cómo usarlas, vayan a verlo para que se enamoren también. Sigamos con este vestido largo tejido, otra prenda muy trendy en esta época del año, son prendas básicas, simples y sofisticadas y por último tenemos estos botines negros de charol y plataforma que también están de infarto, me fascinaron, este tipo de botas están muy de moda y estas me gustaron porque a pesar de ser tan altas son muy livianas. Y esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado el vídeo, se hayan inspirado para sus compras de fin de año, les mando un beso y chao.